Y un peruano nacido en Puno, Honorio Apasa, fue elegido para apoyar a Google en la validación de las traducciones de la lengua aymara al inglés. A sus 29 años construye modelos de inteligencia artificial para traducir palabras de la aymara a otros idiomas. Estos estudios han contribuido a que la lengua natal sea reconocida a nivel mundial. Actualmente cuenta con dos publicaciones en inglés, en la revista europea Spring-Gerlic. Además, para sus investigaciones, Honorio ha denominado a este modelo de inteligencia artificial como aymara.